¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Es jueves día 17. Bienvenidos a un tiempo de opinión en torno a la actualidad. Enseguida vamos a repasar los titulares de la portada del periódico y a partir de ahí las opiniones de nuestros invitados hoy, que son Lalo Pabón. ¿Cómo estás, Lalo? Muy boas. Muy boas. También María Rodríguez Uterini. Hola, María. Hola. Encantado. Y aquí ha mirado por segunda vez esta semana. El tertuliano de guardia. Magnífico, por cierto. Sí, qué más, pero tendrás nombre antes de que pase. Abel Fraga. Fara. Muy bien, ahí estamos. Bueno, pues procedemos a la lectura de los titulares. Tiene que ver el primero de ellos con referencias gráficas a lo que usted seguro ha padecido o tendrá referencia, si quiere, indirecta sobre el impacto de la meteorología. Las tormentas. Dice ese titular. Tormenta con fuerte marejada en la ciudad. La tromba de agua anegó calles, inundó bajos y galerías y provocó daños en vehículos. Mobiliario urbano y zonas verdes. En el pie de foto a la izquierda, un torrente baja por el casco histórico. A la derecha, escenas de lucha contra el agua en la ciudad. La verdad es que estamos ante unos días muy complicados por el impacto, digo, de las tormentas. Más allá de estos asuntos, nos quedamos, por ejemplo, con ocho indicios. Señalan al novio de Nerea como causante de su muerte. Testigos afirman que le pegaba y la había agredido días antes de morir. En el apartado más noticias, en primer lugar, la Unión Europea autoriza el plan de rescate de España con hasta 19.000 millones de euros. Sale a mirar el paisaje en Manzaneda y fallece al caer por un terraplén de siete metros. Los retornados salen en caravana contra Hacienda. Están a roubarnos da paga. Y también Biden y Putin frenan la tensión entre sus países tras cuatro horas de reunión. Incorporamos también que los alumnos de ESO y bachillerato podrán pasar de curso con dos suspensos. Referencia deportiva en el Eurobasket femenino. Tres orensanos, uno en el banquillo y otras dos en la pista. Salen en busca del oro en lo alto de la portada. Encuentro con empresarios. El presidente de la banca, Juan Carlos Escotet, receta digitalización y sostenibilidad a las empresas. Hoy, pues, en la séptima entrega de Aprende Inglés con Imágenes, el libro de gramática, por 5,95 euros más el cupón de lomo. Son los asuntos de este jueves, día 17 de junio del 2021 y vamos allá con algunos comentarios. Vamos a empezar un poquito al revés porque me llama un poquito la atención, un tema desde luego muy social, también muy político, pero sobre todo muy social, sobre la cuestión educativa. Pregunto a nuestros comentaristas de hoy qué les parece que los alumnos de la ESO y el bachillerato puedan pasar de curso con dos suspensos. No sé si estamos relajando mucho las medidas, si verdaderamente es lo que procede. ¿Se hay un cambio de paradigma también en esto? Bueno, si quiera una somera reflexión sobre el particular, Lalo. Yo creo que estamos haciendo un flaco favor a las futuras generaciones. Por un lado, este mundo volvese cada vez más feroz, más competitivo. Vemos ahí que Escotet recetaba cosas para incrementar a competitividad y a competencia entre empresas, entre corporaciones, entre países. Entonces, a ver quién fai más rápido y mejor, quién gana cuota de mercado, dos que perden no se dice nada. O sea que en mal lugar quedan. Bueno, paralelamente, o sistema español de educación evoluciona hacia a infantilización permanente das personas. De forma que estamos creando una parte importante, a ver, a otra que no, pero una parte importante de desvalidos permanentes que nos van a contar con armas personales para poder defenderse en la vida. Pues estaba, yo me quedé con lo de la infantilización. María. Yo es que a raíz de eso, creo que fue ayer o antes de ayer, oía la ministra decir que no solo iban a mirar los suspensos a la hora de pasar de curso, sino que también iban a mirar la forma de los niños en este caso. Entonces, sinceramente, me parece una atrocidad. Creo que estamos cambiando el sistema educativo, le estamos dando cambios durante X años y creo que vamos a peor. O sea, creo que si el sistema educativo de mi época, ¿sabes? A partir de mi época está cambiando prácticamente todos los mandatos políticos y vamos cada vez a peor. Claro, no solo eso, sino que instauramos, perdón, a ver, solo un paréntesis, instauramos un método de tutela permanente que ya salve de cualquier contratempo que tenga vida. Ok, imposible. Empezando por lo que dices tú de la ministra, que yo no lo oí, pero lo leí, no, perdón, lo oí en la radio, miento, lo oí en la radio, eso, que se va a tener en cuenta para probar cómo socializa, cómo se relaciona con la gente, cómo interviene en clase y tal, y no solo las notas. Yo, con respecto a la... yo no soy sospechoso de ser a favor de socialista, del socialismo, pero eso que dice ahí, yo recuerdo, sobre todo a Lalo, que es de mi edad, eres de mi edad, si no me engaño, que se pasaba con dos asignaturas, y yo lo digo aquí, que pasé de quinto a sexto, de bachiller, con dos, pero tenía que examinarme, efectivamente, si no tenía, tenía que examinarme, yo no quiero mentir si era en febrero, empezaba del curso en octubre, y tenías hasta... en febrero te examinaba de esas dos asignaturas, si las suspendías, volvías para atrás. Eso, tiñas que examinarte, tiñas que aprobar. Claro, si no te volvías para atrás, pero se podía pasar con dos asignaturas... Además, fichadevos que vais a tener en conta a capacidad de socialización do alumno, a su capacidad de empatía, tal, con cual, un tipo disposto, dicharachero, con don de xentes, tal, no lle fai falta estudiar. Claro, ya aprueba por la tal. Entonces, lo que dices tú, en una infantilización, un querer es trillar y que vaya todo trilladito, cuando todos sabemos, todos sabemos, ellos, aunque lo saben también, o si no lo intuyen, que después es un mundo de lobos, que hay que pelear duramente en cualquier orden de la vida, en cualquier profesión, aquí estamos varias de distintas profesiones, bueno, yo ya estoy jubilado, pero vaya, en mi sector era tremendo, en el sector de María no te digo nada, en el de Antonio, en el de Lalo igual. O sea que hay que ir preparados también, eso, para competir de esa manera feroz, porque es lo que tenemos hoy, y pienso que en muchos años va a ser así. Pero no solo eso, sino que ese espíritu da ley está en línea con lo que está sucediendo en los domicilios. O sea, os pais estamos tutelando e mantendo baixo o noso paraugas, os rapaces como si fosen inútiles. Le llevan la mochila, al colegio. Teñen una capacidad en xeral muy superior a nosa, pero no, nos vamos a mamá y o papá a facerle a matrícula, a ingresarlle no sé qué, a levarle a mochila si es necesario. Le cortas el bocadillo, le cortas el bocadillo, se lo metes en la boca. E a manifestarnos, si ten transporte escolar, ten que andar 400 metros o neno o a nena pa coller o autobús. Yo, en fin, esto es de abor ceboleta, pero yo iba dende seis albo a pé a urense. E non pasaba nada, nunca pasou nada. Y ahora, pues somos capaces de montar un cirio, pues porque o neno pa as actividades, o autobús no no colle, xusto donde termina o escalón do seu portal. E como chova. Bueno, xa ha sido una tragedia, ¿no? Y entonces, estamos lo facendo mal, porque después, eso, en cuanto pasa a universidades, hay un mundo hostil, muy hostil, para defenderse en la vida. No quisiera equivocarme, pero creo que desde que, desde la instauración de la democracia a España, creo que es el país del entorno que más veces ha cambiado. O más cambios de sistema educativo. De sistema educativo, de normativa. Sí, seis o siete, sí. Bueno, creo que la media era más o menos cada cuatro años o cada seis años. Sí, sí, yo creo que cada vez que cambia el partido político, están con el sistema de educación cambiándolo. Sí. Y no... De todos modos, yo creo que ese es uno de los asuntos troncales en una sociedad donde debería haber siquiera un pacto de mínimos. Eso, la justicia, la sanidad, y ese... Es decir, esos asuntos blindados que deberían de tener... Pleno consenso. Sí, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Entiendo. En fin, bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a centrarnos un poquito en la política municipal. Cuéntame lo de los asesores, Abel, que van a ser los que van a tutelar ahora las compras en el Consello de Eurense, que creo que tienes muy buena información sobre el particular. Buenísima porque leí la región antes de venir. Entonces la tengo buenísima, de primera mano. Bueno, me sorprende decir, o sea que resulta que las pequeñas compras de hasta 15.000 euros y las obras menores hasta 40.000 euros, que son, digamos, facultad del alcalde, previo informe de los técnicos correspondientes, funcionarios, pues él quiere cambiarlo y poner a tres asesores de él a gestionar esas cosas, ¿no? Claro, a mí me parece un absurdo total y absoluto, pero no es que sea un absurdo, es que, según leo en la región, es obligatorio que haya un funcionario gestionando, o sea, controlando y mirando por esa... Y, por supuesto, que firme, aunque después encima tiene que firmar eso todo, creo que lo firma el alcalde, ¿no? Entonces, no sé, me parece un... Claro, la intención que lo que trasluce en las declaraciones que hizo ayer, en ese speech, que no fue una reprensa, ¿no?, que fue un speech, porque creo que casi no permitió hacer preguntas, es que no se fía de los funcionarios. No se fía, a partir de ahora van a poder comprar, o sea, ofertar todos los comerciantes, que hasta ahora parece ser que en ese tipo de compras, ya repito, 15.000 y 40.000 las obras, estaban secuestradas porque siempre iban a las mismas. Yo, la verdad, también me gustaría, si eso fuera verdad, sinceramente, si eso es verdad, yo me gustaría que el alcalde saque, no digo todos porque sería mucho, pero que saque por lo menos 7, 8, 9 o 10 ejemplos de que le compran no sé qué siempre a ese, o que la obra no sé cuánto se le hace siempre a ese. Porque también, soltar eso al aire está dejando mal a esos funcionarios que hasta ahora controlaban esas operaciones. El titular es, Jacome quiere que sus asesores tutelen las adjudicaciones, no se fía de los técnicos y quiere que los suyos elijan a dónde van todos los contratos que se hacen a dedo. Es decir, en vez de que lo hagan los servicios municipales correspondientes, Jacome elige a dedo a tres personas de su estricta confianza, para que sean estos los que hagan una especie de petición de presupuestos, o saber cómo están los precios de mercado, me imagino que sobre los bolígrafos y los papeles y también el hormigón y la arena, y que sean ellos los que verdaderamente dicten un poquito la tal. ¿Qué significa esto? Más allá de la aplicación práctica, porque efectivamente eso tiene que tener un soporte administrativo. ¿Qué viene a significar? Que no se fía de los funcionarios. ¿Y qué significa eso que no se fía de los funcionarios? Viene a decir eso, que hay ahí alguna especie de mordidas. Además, si esas mordidas se producen solamente con los funcionarios y no se van a producir con las personas que le rodean a él. Bueno, este tipo de cosas que están originando, la verdad es que hay algún que otro debate. Si un funcionario no se arriesgaría, perdón que te interrumpa, no se arriesgaría a hacer esa cosa, sin embargo, un asesor que sabe que dentro de dos años, o de tres años, o de seis meses, se va a ir de ahí, porque no es personal fijo, como todo el mundo sabe, seguramente le importe menos a ese que al funcionario. Aparte que la honestidad no viene y va con Jacomen. Está claro. No la trae Jacomen y se irá después que se vaya a Jacomen. Está claro. Bueno, no sé. En fin, someto este asunto a consideración de la tertulia, pero tenemos que hacer ahora un pequeñito alto para la publicidad. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes, escuchando las opiniones hoy de Lalo Pavón, de María Rodríguez Euterino y de Abel Fraga, que se pronunciaba ya sobre el asunto que les comentaba el titular, Jacome quiere que los asesores tutelen las adjudicaciones. En el subtítulo encontramos que no se fía de los técnicos y quiere que los suyos, los que puso él a dedo, elijan a dónde van todos los contratos que digamos que se adjudican de forma discrecional. María. A ver, yo de Jacome ya era lo que nos faltaba. O sea, él no se fía de los funcionarios. Si nosotros nos tenemos que fiar de los asesores que ha puesto él a dedo, pues me parece algo insólito, ¿no? Sinceramente, o que Jacome quiera llevar esas mordidas a gente de su confianza, ¿no? Es lo que realmente a mí me da que pensar eso. Porque si los funcionarios que han estado ahí por méritos propios no se fía de ellos, ¿por qué nos vamos a fiar de gente que ha puesto a dedo durante estos dos últimos años el señor Jacome, no? O que también pueda querer justificar tantos números de asesores que algún trabajo tengan que hacer, digo yo, porque si no, no puedo entender lo que está diciendo. Lalo. Pues a mí me parece que me ven que el señor alcalde trate de velar por la pulcritud dos expedientes, de la tramitación burocrática. Coste que esto igual se le ocurrió mientras aparcaba mal, ¿eh? Pues puede ser. Entonces, eu aplaudo esa intención y esa tal de que si ten sospeitas de que non hai pulcritude na tramitación dos procesos burocráticos de compra de material, pues que afine en ese sentido. O que pasa es que saliulle ben a primera parte, pero na segunda tropezamos con algunos obstáculos, porque, si mal non recordo, non hai moito tempo, había un run-run no que algunos asesores, deses que son os que van a formar parte do Corpo Superior de Elección de Proveedores, si non recordo mal, dicen que cobraban unha parte do soldo e outra o reintegraban ao alcalde. Por eso mismo, e por outras razões similares, se foi o Partido Popular do grupo de goberno. Claros, con eso, ainda hai baixo sospeita, sin aclarar, poñera ahora, pois, a súa guardia de corpos a elexir quen vai proveer o Concello de materiales, quen lle vai vender suministros o Concello, pois, en fin, non sei como se vai a garantizar, a garantir a pulcritude dese proceso. Dá incluso para pensar en outras cousas moito máis feas, moito máis feas, e, claro, el hasta agora non está para dar pátina de solvencia moral nin de solvencia ética. Sí, decía Isabel. Non, non, que o problema de todo isto é que genera unha sombra de dúda sobre os funcionarios ou o funcionario, o departamento correspondente será o Servicio General. Non, 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 sempre así. Fue unha sombra de dúda sobre quem vai levar ese proceso. Digo que... Pero al decir eso, non, quero dizer, al decir eso que dijo e querer hacer o que quiera hacer, non está dicendo entre líneas que non se fía de los funcionarios como que hai algo raro. E iso é o que non hai derecho. Por iso eu digo que saque os papeles de a que proveedores se le compra o material de oficina, a que se le compra o material de químico. Non, 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 que funcionarios son os que incumplen con seu labo. Exactamente. Que funcionarios. Que, por outra parte, son imprescindibles aunque hiciera lo de los tres asesores. Non vale decir es que a este le dan trato de favor porque o mellor resulta que a empresa que fae a mellor oferta e o mellor servicio. Claro. O sea que ou vamos ter que pa que todo funcione ben vamos a ter que comprar ya todos os comercios ainda que algú fagan un servicio que non sea suficiente. Non, claro, non, claro. Non, pues será habrá que cumplir unhas condiciós porque aí hai pliegos de condiciós. Entonces hai que cumplir unhas condiciós. Bueno, en iso son menores, los de 15 en compras y 40 en obras no requiere de... Suponse que cumplen unhas condiciós. Entonces, o problema está non funcionario presuntamente corrupto ou ineficaz en todo caso. Entonces hai que decir quénes son eses funcionarios e apartálos dos de un labor. Claro. Sí, sí. A lo mejor ya están tardando tamén o a lo mejor los supuestamente aludidos. Yo non sé si eso funciona en el departamento de servicios generales como tú decías. Claro, yo, ¿no? No sé si hay unha oficina de compras o algún organismo similar. Pero bueno, aquellas personas que están en tal, pues si no explícitamente, si por lo menos implícitamente han sido señalados como que no están... Los señalados están todos, os bombeiros, a policía local, os de compras, o tal, pues si non queda nadie. Claro. Pero, por cierto, ahora, ¿no eran tamén los asesores aquellos que iban a... ¿Cómo le llaman? ¿A guardianes del tiempo? Algo así. Sí, tamén, sí. ¿No eran los asesores los que eran tamén guardianes del tiempo y que eran los que iban a velar por el cumplimiento de las... Horarios. De los horarios y de la capacidad administrativa y del trabajo. Y a los que iban a trazar el edificio de 80 pisos y a los que... Y a los que van a mandar que pare de chover. María. O sea, según Jacome, por lo que estoy viendo, o sea, que la ciudad este mes es culpa de los funcionarios, todo es culpa de los funcionarios. Los funcionarios son los que están haciendo todo mal. Y los asesores y él son los que van a velar por el bien de la ciudad. Es que me parece absurdo. Pero eso en un momentinho que tenían tiempo, que hasta ahora no lo tuvieron. Claro. Por cierto, que cuando hizo balance desde sus dos años de una de las cosas que dijo que se sentía especialmente orgulloso era de haber acabado con la plaga de estos niños. Bueno, eh... Bueno, oye, que no está mal, eh. No, no está mal. Para los que vivimos por la zona no está mal. Es que en estos últimos días están circulando una cantidad de vídeos importante que dicen que hay una colonia de estos ninos en el Parque de San Lázaro muy importante y que están haciendo de las suyas aparte de ruido, las deposiciones correspondientes y que dejan todo aquello... O sea, que lo que era antes una porquería en la zona de los remedios. Los remedios. Allí en Pardo de Cela y... Y delante de Salesianos. Exacto. Pues ahora creo que se está trasladando una parte de esa colonia de... La verdad que no estoy enterado de eso, sinceramente. No, a ver... No vi nada de redes ni nada, pero... Yo porque hace tiempo que no pasó... Llamamos a Harris. Que no pasó por allí. El Águila. El Águila. Se vuelve a contactar a Harris y a su jefe, a su dueño. Para que le salve la legislatura. Los chimpamos de ahí y bueno, y cortamos los árboles que es lo que se hizo también en los remedios, como sabéis, entonces no tenían dónde ponerse. Claro, si tú acabas con los coches no hay accidentes de circulación. Correcto. Bueno, no se acabaron tampoco con los árboles. Se podaron lo suficiente para que no tal que ya están crecidos otra vez, por cierto. En fin, estas... Encóllese de hombros, Lalo. Y a todo esto del Partido Popular... Si no fuera... Si no fuera tristísima, si no fuera tristísima cuestión, pues era una forma de pasar o tiempo como a otra cualquiera. Y a todo esto... El Partido Popular a punto de... De caramelo ya. Sí. Oye, danos... Porque yo leí en la región pero que fue ayer también que Jesús Vázquez no sé quién firmaba esa noticia que Jesús Vázquez está en contra de volver al grupo al grupo de gobierno. O sea, a gobernar con Jacome. Claro, cosa que él no hizo evidentemente porque él se sentó allí al show y estuvo un año sin hacer nada, ¿no? Pero si... Curiosamente, ayer me coincidió ahí con una garganta profunda que tengo y me dijo que está la cosa a punto de... de caramelo, ¿sí? Como dijiste, a punto de caramelo, ¿sí? Lo que no sé es si ese punto de caramelo y visto que este hombre dice que está en contra de eso pues me imagino entonces que se marchará, claro. Pues es que yo... Lógicamente, Jesús Vázquez se marchará. Hay algunas cosas como por ejemplo que el alcalde asuma que habrá pelotazos en el PSOE, en el Plan General de Ordenación Municipal. El alcalde asume que habrá algún pelotazo en el planeamiento urbanístico de la ciudad. Pero que... Y que la culpa es del PSOE, dice. Que si lo hay es que es culpa del PSOE. El PSOE. Es decir, lo aprobará él, aprobará él el plan o lo someterá a aprobación, pero la culpa será del PSOE. Es decir, lo somete a la aprobación, pero la culpa es del PSOE. Y los socialistas está ya, dice. Jácome está a deriva. Estará a deriva. Pues menos mal, porque pudo decir de Macron o de Angela Merkel. En fin. María, ¿qué hay detrás de esa sonrisa? Bueno, carcajada ya. Es que Jácome la culpa siempre es de los demás, de los funcionarios, del PSOE, del PP, pero de él, él no tiene culpa de nada. Él todo lo que haga está 100% perfecto. Ya. Bueno, entonces, ¿tiene fecha esa vuelta al gobierno? Parece que está inminente. Por cierto, hace todo bien menos tener el tinteiro, que es uno de los emblemas nuestros, porque va muchísima gente allí presencialmente y a llevar agua para casa. Yo fui hace 50 años, iba con frecuencia para mi abuela, que en paz descanse. Y está totalmente invadido por las cañas, los cañaverales, o cañas, o como quiera llamarle, tanto lo que es el tinteiro llegando y tal, como caminando después por aquello que vas a dar a la pista roja, que no se puede pasar. Yo ya avisé a él, al otro, al de los parques y jardines y tal, y no lo da. Entonces arreglará todo, pero eso que es una minucia de que puede llevar media hora aquí, media hora allá, una hora, no lo da arreglado. Pero eso lo arreglará el Partido Popular, decías antes. Hombre, si vuelve desde luego Jorge Pumar a llevar medio ambiente, por supuesto. Vale. Bueno, y además de avalar a política de Jacobi. Exacto. A fin de cuentas, más allá de que, es que si el Partido Popular tiene que volver al gobierno para que se limpien las cañas del paseo de... En ese aspecto. Y para el paseo de Loña que da pena verlo. Yo fui el otro día también y por allí no pasaron hace meses. En fin. Bueno, último asunto que planteamos ya en la recta final del programa. Hemos hablado muchísimas veces de los fondos de la Unión Europea. Yo creo que en líneas generales, por lo menos en el trazo grueso, hay hoy un asunto interesante. La Unión Europea autoriza el Plan de Rescate de España con hasta 19.000 millones de euros. ¿Qué reflexión puede hacer sobre esto, Lalo? Pues, dúas breves. Una, que es una buena noticia, porque hay condición sine qua non para que podamos acceder a esos fondos que son urgentes para empezar a recuperación de verdades. Pero después conlevan algunos sacrificios. Pues, primero, hay unhas exigencias que cumplir. Segundo, apelase explícitamente a necesidade de unidade de acción dos principales actores políticos. Que non sei si o leron, porque eso o mellor saltaron. Os interpelados igual saltan ese barra, seguimos como sempre. Pero é unha chamada de atención, en fin, o que está pasando neste país, que os grandes actores son incapaces de poñerse de acordo hasta que día debe choer. En fin, o sea, en nada. E iso vai nos penalizar porque non ve xuevo actitude de tal. E, por outra parte, temos que ver donde invertimos e como invertimos esas cantidades. E hai que hacer os proxectos que nos han hecho moitos. Claro, claro, pois a iso me refiro. Claro. Porque eso está condicionado, ese dinheiro vai condicionado. Claro. Así é que temos moitos deberes que facer e non somos especialmente habilidosos en poñer en marcha proxectos que estén pensados no ben común e que todos poidan apoyalos e todos poidan defendelos e non andar en liortas e tal ou, en fin, o verso libre ese que pretende cepillarse a casado dicindo que a ver que vai facer os reicos. Aí meteu a pata e pediu perdón. Eu non nos coitéi, e ela dixo que non non había pedido perdón. Pediu, pediu. Ela dixo que non. E se ela dixe que non é que non o pediu. Eu, onde o vi, pediu perdón. Non, pero ela dixe que non. Ela dixo que non. Eu e que non, ela dixo que... Ele dixo que non. Os 19 mil millóns hai que recordar a la gente que é unha primeira aportación porque son 140 mil millóns de euros que, como bien dice Lalo, hai que justificar con unhos proxectos lógicos e consensuados. Con quen? Principalmente con as autonomías, claro, lógicamente, porque já salió este, o outro, incluso os socialistas. Pero vamos a ver... O presidente está dicindo, ei, cuidado, porque... Eso ten uns deberes moi altos e ademais non, porque estás falando toda a transición ecológica ou, en fin, a digitalización e tal. Pero a transición ecológica quere dicir penalizar a carbonización, ou sea, que eliminamos carbonización. Eso en Galicia xa está sucedendo. Alcoa, en fin, se non se preven plans concretos que paguen a desfeita que está subrindo a industrialización energética galega, de pouco nos van a servir esos 140.000 millóns. Claro, claro. Morremos. Claro, sí, sí. Entonces, é importantísimo que o que se vai facer con ese dinheiro é que haxa consenso para que se emplee e para que se... E que non valla toda a Cataluña. E para que se pague o custo que te han sufrido, por exemplo, Galicia, en este proceso, por ejemplo. María. Para mí, el gran problema va a ser el saber gestionar esa cantidad de dinero. Creo que, hoy por hoy, los políticos que tenemos non son capaces de ponerse de acuerdo ni son capaces de gestionar esa inversión. Que la verdad é que a falta de acuerdo é tan obvia e tan evidente en absolutamente todo que es descorazonador. Porque en esto que... Pero si incumplindo a Constitución, Antonio, pero si temos o poder judicial en precario que non se sabe xa quem está ahí. Já va por tres años. Algunos fixaron a primera comunión, entraron ahí e siguen ahí. Sí, ahí, sí. Incúmplese a Constitución, o mandato constitucional. Sí, sí. ¿Qué máis queremos? ¿Qué máis necesitan para darse conta de que hay que ponerse de acuerdo? Pero en nada, por nada, y en principio todo lo que parece indicar es que el acuerdo no va a ser absolutamente nunca una realidad. Pero en nada. Arrancábamos con lo de la educación y decíamos que la falta de consenso ha llevado a cada gobierno cuando ha llegado a formular sus propios reglamentos, sus propias leyes y estamos concluyendo la tertulia con el reparto de los fondos europeos sin un necesario acuerdo. Bueno, pues nos vamos con paraguas o sin paraguas. Ahora mismo no llovía pero cayó una tromba a las 10 menos 10. Sí, en Ourense, ciudad. Sí, en Ourense, ciudad. Tremenda. Sí. Tremenda. Corta, pero también muy intensa. Bueno, duró un ratito. Sí, duró dos. Un momento de 25 minutos, sí, sí. Fuerte, fuerte, muy fuerte. Es curioso, capricho de la... Sin embargo, en San Cibrao, en el entorno del polígono... No, no, en Mais Abaixo también, tampoco. Omecho veo, pero que va nada comparable con... Ya. Pues estamos en el novenario y hay que... Hay que... Cien as aboas. ¿Eh? Cien as aboas. Sí, decían que es a tormenta que tengo o seu novenario. Bueno, y... Y... Moitos daños na casa de... De Lalo. Podís... Algún... Sentimentais, polo menos. Sentimentais, sentimentais. Bueno, sí, eh... Naturais, porque, en fin, a perda de los árboles a mí no doeme. Sí, claro. Y además... Porque tardaron en medrar cantos anos. Pois un 31 anos, porque o puixen o día que se empezou a cementación do edificio, e... O otro máis, porque xa estaba, e... Entonces, probablemente ningún deles os volveré eu a ver no estado no que estaban. Sí, home, sí, pero... Pero, por favor... Bueno, si llegas a la edad de tu padre, sí. Sí, sí. Eso es dudoso. Sí, bueno. Eso es dudoso. Sí que llega. Firmámonos. Muy dudoso. Yo... Te firmámonos. Yo de que os árboles crezcan da misma maneira. Sí, tamén. Que ti vas a... a chegar a esa edad, firmámonos aquí, autorizamos. Y solamente pedimos una condición, que nosotros podamos ver. Oh, claro, coño. Claro. Faltaría plus. Para celebrar con él el cumpleaños. La luna aperta. Gracias. Igualmente. Cuídate mucho, María. Pásale bien. Gracias, Abel. Hasta... Hasta el lunes si no hay novedad. O hasta mañana. Saludos a los queridos espectadores. O hasta mañana, incluso. Bueno, a mí si hay que venir, vengo, pero yo creo que ya sería mucho. Venga, si vienes mañana y te sientas en esta silla, sin problema. Si hace falta también, Antonio. Ahí estamos, sí, señor. Bueno, muchas gracias a los tres y sobre todo, gracias a todos ustedes. Mañana volvemos a comentar alguna de las noticias de la jornada. A disfrutar, amigos. ¡Gracias!